Bueno, vamos a seguir hablando de este tema que realmente está preocupando y mucho y además la gran pregunta de qué hacer, ¿no? Ante la explosión de casos. Exactamente, por supuesto hay muchas preguntas, muchas dudas y muchas preocupaciones. Por eso que vamos a tomar contacto con la doctora Marina Stein, es doctora en biología y entomóloga, que nos va a estar ampliando, por supuesto, la información y hablando sobre todo de la prevención. Doctora, ¿cómo le va? Natalia Guillermo, la saludamos. Hola, buenos días Natalia, buenos días Guillermo, buenos días a todos. Gracias, gracias por su tiempo. Bueno, ¿era esperable este brote de casos y tanta proliferación de mosquitos, doctora? Bueno, en realidad nunca podemos saber exactamente si en la magnitud de las epidemias, sí es de esperar que cuando ocurren una gran abundancia de mosquitos, como está habiendo ahora en este momento, porque es la época estival, es decir, es la época proficia para la reproducción y para la cría de este insecto en particular. Y también teniendo en cuenta que no tuvimos un invierno muy frío, por eso es que seguramente esta especie que temperaturas por debajo de los 10 grados, las hembras no sobreviven, pero con un invierno no tan frío seguramente mantuvieron los sitios de cría, continuaron la reproducción. Entonces, estamos con mayores abundancias posiblemente de lo esperado y bueno, siempre que ingrese una persona infectada desde alguna zona donde el virus circula todo el año, posiblemente se produzca, digamos, se desate la epidemia, comience a haber números de casos, sí, de esta virosis y bueno, la magnitud no podemos decirla con exactitud o conocerla con exactitud, pero sigue desesperable, porque lamentablemente siempre llegamos tarde con las medidas de control o en realidad con las medidas de prevención, en realidad más que medidas de control, que son las que deberíamos estar haciendo en este momento. Así que bueno, como ustedes lo han dicho, es desesperable esta situación. Doctora, usted señaló recién, lamentablemente siempre llegamos tarde, ¿no? Nosotros vemos y nos llegan mensajes de los vecinos pidiendo fumigaciones, fumigaciones para poder exterminar al mosquito. ¿Qué tan efectivo es hoy una fumigación y qué es lo que no se hizo durante el año y ahora es prácticamente inútil hacerlo? Bueno, en particular para estas patologías no es recomendable, solamente es recomendable la fumigación en los momentos en los que se empiezan a detectar casos. La fumigación en particular lo que hace es eliminar al adulto y principalmente a la hembra del mosquito que es la que transmite el virus y se realiza en el momento en el momento en que se detecta un caso, un tratamiento o digamos una fumigación local o focal sobre la manzana del caso y las manzanas aledañas o de los casos que vayan ocurriendo. Pero en este momento ya estamos, hay que tener en cuenta que la provincia de Chaco es la provincia con mayor número de casos y en esta situación ya no es efectivo y no es recomendable la fumigación porque al realizar la fumigación la única forma de poder desbajar las abundancias del insecto es que el insecticida toque al mosquito y con esta cantidad de mosquitos va a ser muy difícil que podamos fumigar tantas superficies porque no se hace una fumigación desde el aire, sino que la fumigación es desde la calle al interior de las viviendas. Entonces va a ser muy difícil que podamos lograr el objetivo que es reducir las poblaciones del mosquito adulto. Entonces lo que deberíamos hacer en este momento, más importante aún que la fumigación, aunque a su vez la fumigación no es recomendable por diferentes cuestiones, deberíamos enfocarnos en el tratamiento de los criaderos. Esto quiere decir que aquellos que no, cualquier potencial criadero o cualquier criadero debe ser tratado en el sentido que puede ser eliminado, puede ser guardado, puede ser tapado adecuadamente, es lo que siempre escuchamos y que no hacemos. Y digo llegamos tarde porque esto sería muy importante que se haga durante todo el año y que se haga fundamentalmente en los momentos en los que las abundancias del insecto son bajas. Porque cuando ya tenemos población de adultos ya es muy difícil que podamos controlar esa población. Es más fácil controlar un insecto en su criadero que controlarlo en su fase adulta, cuando ya está volando. Doctora, ¿hay horarios donde la proliferación del mosquito es aún mayor? Es decir, donde la actividad de la hembra sería mayor. En general lo que se conoce de esta especie que es Aedes aegypti y en general de las especies de este género es que su principal actividad en el exterior es diurna. Desde las primeras horas de la mañana hasta, podríamos decir, la siesta o un poquito hasta la tarde. Pero si tenemos que saber o recordar, en realidad que este insecto, su principal fuente de alimentación somos los humanos y por lo tanto va a estar en el interior de la vivienda y allí se encuentra protegido, hay luz eléctrica que a la noche se prende. Entonces esto hace que la actividad efectiva, digamos el horario efectivo de su actividad se extienda incluso hasta elevadas horas de la noche si es que la hembra requiere de alimentación para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Claro, claro. Doctora, usted hablaba de que no es recomendable la fumigación y hay que atacar más los criaderos. ¿Circuló la versión, no sé si es correcta o no, de que la hembra infectada ya pone huevos y nacen mosquitos infectados con el virus del dengue? ¿Esto es así? Bueno, en realidad hay estudios de laboratorio, muy pocos estudios de laboratorio, que han demostrado que una baja proporción del virus desde las hembras, digamos, infectadas puede ser transmitida su descendencia, de lo que no se sabe si efectivamente esa descendencia al nacer, es decir, después de pasar por el estadio larval, pupal, y al llegar al estado adulto, nuevamente ser hembra, alimentarse, puede efectivamente transmitir ese virus, ¿sí? Porque para que pueda ser transmitido y efectivamente el virus pueda replicarse en el hospedador vertebrado, que en este caso principalmente somos los humanos, casi exclusivamente diríamos los humanos, la carga viral que esté en la saliva del insecto debe ser elevada o suficiente como para poder llegar a nuestros vasos sanguíneos y allí replicarse, digamos, en las personas, ¿no? Entonces, y por otro lado, la proporción de descendencia infectada tampoco se conoce cuál podría llegar a ser. Entonces, esa no es, se denomina transmisión vertical, no podría yo en este momento afirmar que es una de las vías importantes de transmisión del virus, y bueno, continuamos, o sea, sí afirmo que la principal vía de transmisión es desde la infección del mosquito sano o no infectado, a partir de que pica una persona infectada con virus circulando en sangre, se infecta el mosquito, por otro lado, esa hembra, para que a su vez pueda infectar a una persona sana, debe transcurrir un periodo en el cual el virus se replica en el mosquito, que no es inferior a los siete días, y a partir de allí puede infectar a otra persona sana, ¿no? Doctora, ahora el dengue siempre fue así de agresivo porque en Chaco, en Corrientes, en esta zona del país, siempre hemos convivido con los mosquitos, con el dengue, pero antes quizás no veíamos tantas muertes por dengue. ¿Tiene que ver con una nueva variable? Bueno, lo que sí tenemos que recordar también es que existen cuatro variedades del virus dengue, dengue 1, 2, 3 y 4, como se los conoce y se los denomina, y lo que está circulando mayoritariamente en nuestra región es el dengue 1, pero en este año en particular, o en el periodo 2023 y 2022-2023, aumentó la prevalencia del serotipo 2, ¿sí? Y recordemos que existe, en el caso de que una persona ya haya sido infectada con un tipo o una variedad de virus dengue y desarrolló ya los anticuerpos contra ese virus, por lo tanto, si se vuelve a infectar con esa variedad, no va a enfermarse porque ya tiene los anticuerpos, pero si se infecta con otra variedad de virus dengue, tiene una mayor probabilidad de desarrollar las formas graves de la enfermedad. Esto no quiere decir que sí o sí sea así, de esta manera, pero la probabilidad es mayor. Entonces, teniendo una gran prevalencia del dengue 1 en Argentina, que es el que siempre ha predominado, pero con esta nueva frecuencia, digamos, y elevada frecuencia del dengue 2, podríamos llegar a pensar que esas personas que han fallecido, en realidad no sé si hay estudios en relación a esto, tal vez no haya sido su primera infección, sino que haya sido su segunda infección, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que si una persona se infecta por primera vez con una variedad, no pueda desarrollar la forma grave de la enfermedad, como sabemos que sí ocurre, ¿no? Entonces, podría llegar a ser una explicación. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el dengue 1 es una enfermedad, una patología que no tiene un alto porcentaje de mortalidad, como puede ser la fiebre amarilla, aunque para eso tenemos vacuna, por suerte, ahora tenemos la vacuna contra el dengue, pero si no es atendido a tiempo, esa persona puede empezar a desarrollar sintomatología grave y sí desencadenar la muerte. Entonces, la importancia del sistema sanitario en estas cuestiones y de ciertas medidas para que el sistema no colapse, ¿no? Doctora, la última, al menos de mi parte, ¿cuánto se debe cuidar una persona que tiene síntomas o fue diagnosticado efectivamente con dengue? ¿Cuidarse de que no le pica un mosquito para no seguir replicando la enfermedad a otras personas? Sí, la circulación del virus en sangre dura aproximadamente 5 días. Entonces, en ese lapso en que empiezas a desarrollar la sintomatología, vamos a hablar de los sintomáticos, ¿no? En que empiezas a desarrollar la sintomatología, podemos pensar que tiene que estar aislado en ese periodo, como para que si un mosquito que se encuentra a su alrededor, aislado quiere decir evitar que el mosquito lo pique estando en su casa, para que se infecte, para evitar que ese mosquito se infecte y pueda transmitir a quienes habitan con él en la vivienda, o esa, perdón, con esa persona en la vivienda, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que un gran porcentaje de la población es asintomática, ¿sí? Esto quiere decir que no desarrolla ningún tipo de sintomatología, por lo tanto puede estar el virus circulando en sangre y no sabe que tiene dengue y un mosquito sano, la hembra lo pica, se infecta y es transmisora hacia otra persona susceptible, ¿no? Entonces eso es lo que tiene esta patología, que hay un gran porcentaje de personas que se infectan con el virus, pero que no desarrollan síntomas. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy clara realmente en esta cuestión que nos tiene preocupados a todos, ¿no? Le agradecemos su tiempo. Bueno, por eso la importancia, perdón, que agregue, de protegerse con repelentes de manera individual o con repelentes ambientales en la casa, aunque lamentablemente, bueno, los precios están muy caros y la población en general a veces no puede acceder a ellos, ¿no? Pero bueno, las medidas de protección individual, ambiental y el cuidado de los criaderos, ¿no? Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. La doctora Marina Stein es doctora en Biología y entomóloga, es especialista, ¿no? En la cuestión de dengue y, bueno, la proliferación de mosquitos y toda esta situación que se viene dando y preocupando y mucho. Y hoy nuestro equipo periodístico estuvo en el barrio La Ruta.